Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, hoy vamos a traer un juego que como podéis ver se llama Brotato Full Pocho, no sé yo si voy a aguantar, es un juego de oleadas y hay que ir mejorando el personaje, en este caso la patatita A ver que tal se nos da este juego, vamos a seleccionar, a ver, vamos a ir con el equilibrado, a ver que tiene Cuchillo, palo, carrote, escopeta doble y taser, vamos a ir con las pistólicas así de primera Bueno, madre, la patatita, ah vale, veo que apuntar Vale, bien Vale, primera oleada Aquí tenemos aquí, antorcha, daño crítico, pistola médica, pistola médica Daño de distancia pero me quita velocidad, vamos a comprar esto Y esto, no sé, bueno, dispara o algo, ah no, hace daño si se acerca A ver, recolección, agilidad, alcance... Ah, nos hemos dejado a ese lado, a ver, recolección, agilidad, alcance... Pondría alcance, ¿no? Y aquí, peses máximos, daño de... más uno daño de distancia, más tres de vida A ver, hombre, tenemos... tenemos pistólicas, yo creo que daño de alcance, ¿no? Trituradora, daño crítico 2, recarga, los proyectiles tienen un 50 de probabilidad de explotar al impactar Uy, este me interesa Y podemos pillar una de estas también, ¿no? ¿Verdad? No, podemos pillar... ¿Qué es esto? Daño cuerpo a cuerpo, daño de distancia Recuperación... No, esto no me interesa Eh, vamos a pillar... Es... Vamos a pillar eso Madre 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 Currienta, ¿no? Claro, la pistola médica Recupera vida si... Si pierdo, a ver... Bueno, creo que va muy peor Como que está sumando vida, ¿no? Vale, velocidad de ataque, PS máximos, armadura... Velocidad de ataque, creo, ¿no? Daño cuerpo a cuerpo, daño a distancia Probabilidad de crítico... Uh, la probabilidad de crítico me interesa, creo yo, ¿no? Velocidad, recuperación, 2 de PS por... Con consumibles... Más 7 de daño, menos 2 de vida Mmm... Vamos a cobrarnos esto 7 de daño más, eh A ver, tenemos menos vida... Vamos a pillarlo Tenemos menos vida, pero... Eh... Supongo que al hacer más daño nos tocarán Quiero creer ¡Madre! ¡Cómo han volado! A patatito Ustia, me han quitado uno de vida, algo así Ah, ese dispara... Una cajita, no sé qué no sé andar Rodeando la caja, tú, que... Ese es bobo ¡Madre! Uy, dispara ¿Cómo dispara el muñequito, la patatita? Objeto encontrado Zeta Menos... O sea, más 2 de recuperación de... De vida Mmm... Sí, ¿no? Está bien A ver, objeto encontrado Más 8 de probabilidad de recuperar un PS al recoger un material Menos 1... Menos 1... Menos 1 de daño a distancia Vamos a reciclarlo, no me gusta el monas Más 10... ¡Hostia! Más 8 de daño o más 10 de velocidad de ataque ¿Cuánto tenemos de daño? Velocidad de ataque tenemos 5 Daño... ¿Dónde está el daño? No lo encuentro 7 Tenemos 7 Ostras, yo creo que el daño, ¿no? Nos hace falta el daño, creo yo Vale, ¿esto qué es? Nos da más 10 de suerte menos 2 de daño Esto no El efecto de quemadura se propaga a un enemigo cercano Menos 1 PS, no Daño... Esto que es tablón Es explosiva elemental Hostia No me interesa ninguno, creo yo, ¿no? A ver, ¿podemos repetir? ¿Qué es esto? Mano 2 Sin arma, apoyo No, pero esto es ir con mano, ¿no? Más 10 de velocidad menos 2 de daño Lanza primitiva ¿Esto cuánto hace? Esto hace 1 de daño, ¿eh? Nos pillamos este... ¿Esto cuánto hace? 13 de daño Crítico por 2 Alcance Robo de salud Vale, este es robo de vida ¿Y este? Este no lo... Este lo voy a reciclar Y quiero... Ahora... Compramos este Creo yo, ¿no? Sí, mejor Vale, vamos a ir con este ¿La lanza empuja? Quiero ver... Ah, la lanza... Se lanza Jeje Curioso Vale, vamos bien... El da... El daño se nota... Por ahora... No me gusta la lanza... No me gusta nada... No me gusta la lanza... Me gustaría... La lanza... Que no hiciera daño... Que al menos empujaba... Velocidad de ataque... Armadura... Velocidad de ataque... Varita... Eh... Daño 1... Causa 3 partes de daño... Por quemadura... Hecha fantasmal... Daño 14... Crítico 2... Es... De probabilidad... Es uno de daño... Porcentaje de daño... Por cada 20 enemigos... Que va a ser una oleada... Eh... No sé si... Creo que voy a pillar la varita... Quiero probar la varita... A ver qué hace... A ver... Disparará fuego... Tío... Pero no hace nada... No sé... No sé... Sí... Sí que ha disparado... ¿No? Uy... Esos son más fuertes... Esos son más fuertes... Esos son más fuertes... Esos son más fuertes... Uy... Se complica... Se complica... Se complica... ¡Perditos! 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 El alien zombie ese... Vale... 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 Oleada completada... Eh... Probabilidad de crítico... Velocidad... Probabilidad de crítico... Daño elemental... Ostras... Es que estás... Voy a pillar el daño elemental... Pero... Más 12 de daño... Pero... Menos... 12 de alcance... Oye... Eh... Voy a repetir... Tengo pasta de sobra... Mira... Esta... ¡Ah! Que se puede combinar... Con... ¡Ah! Míralo... Salchicha asustada... Entonces... Tiene un metodismo de probabilidad de causar... Vale... Alcance... Recogida... Recolección... Menos 5 de agilidad... Vamos a repetir... Joder... Que mal... Lesión craneal... Más 6 de daño... Menos 8 de alcance... Ahora... Entiendo que esto para ir a melee... Está bien... Estandarte... Venta de alcance... 10 de robo de salud... No... Yo quiero ir con el robo de salud que tengo... Está bien... Eh... Vamos al siguiente... Le pásate... Porque tiene un vigo... Tiene una froncita en la cabeza... De acuerdo... Tiene una froncita en la cabeza... Fórmula de salud... Ah... Ahí se... Uff... No estoy acarjando... Madre... Uff... ¡Y paren, y paren! ¡Salda aquí, salda aquí, salda aquí! ¡Oh, maldito! ¡Tú que os hagan zombie! ¡Oh! Alcance... Robo de salud... Robo de salud... Más tres de derribo... Objeto... No sé qué es esto... Tengo una pistola médica, ¿no? De nivel 2... Espérate... Vamos a reciclar esto... Compramos esto... Podemos combinarla, ¿no? Y esta se puede combinar, ¿no? Roca... Daño 23... A ver, espérate... Vamos a... Ciberbola... Probabilidad de causar... Más uno... 25% de daño de un enemigo aleatorio al morir otro... Cupón... Precio de objeto... Eso me interesa... Este ya no se puede subir más, ¿o sí? Así sí... Tiene tier 5 y tier 6... Vamos a comprar... Esto... Se puede combinar... A ver si tengo la suerte de... Bueno, vamos a pillar esto de aquí... Y... Combinamos esto... ¿Qué es esto? Probabilidad de causar... Un daño de un enemigo aleatorio... Shuriken... Rebota hasta una vez... Con un golpe crítico... Y el pincho este... A ver... Invoco un proyectil eléctrico... Que rebota una vez... Y causa 9 de daño... Al golpear a un enemigo... Ehhh... Vamos a pillar el Shuriken... Por probarlo... A ver qué es... Madre... Me revienta... Ah... No... No controlo todavía... Los proyectiles aquellos... Le dan a 8... ¿Qué era eso? Hay... Ojo... Ojo... Bueno... Esos... No costan... No... Hay que eliminar... Los chiquitos... Con esto... Ahhh... Vale... Ya veo... Casi me da... ¿Dónde estás? ¿Ha suenado algo? No me da tiempo ¿Qué es este objeto encontrado? Torreta incendiaria Invoca una torreta que dispara llamas Probabilidad de crítico Más dos armadura Esto es daño Más cuatro Joder, es que todo es malo, tío ¿Esto qué es? Daño crítico Invoca una torreta que dispara balas que causan Esto es un... Esto, esto, invoco una torreta Vale, vamos a ir con esto Tíralo, invoca una torreta Mata ¿Qué es eso? Torreta, torreta Torreta, dios Vale, hay que conseguir Casi me matan Me cago un río La verdad es que no he mirado ninguna build Si, bueno, probado 30 builds Fue totalmente random Lo voy a empezar y estoy probando Más tres de robo de vida Uff, bien, bien, me gusta Cuatro de ingeniería ¿Por qué hace la ingeniería exactamente? Aumenta el poder de tus estructuras Son las sencillas alimentarias Reboot de tamaño de explosión Afecta las estructuras Vale Pero es que... Menos cuatro de daño Entonces se no gana mierda ¡Lonza llamas! ¿Qué es esto? Causa de daño porque madura Bueno, una maldita locura, supongo Más 15% de experiencia recibida Más tres daño cuerpo a cuerpo Menos ocho suerte Mira, no tengo daño cuerpo a cuerpo Pero Por el resto de estadísticas Creo que es por el par de Y luego volando ya Como revista Uff, los grandes, ¿eh? ¡No! No, no hay vida, no hay vida 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 No tenemos daño No tenemos puñetero daño Ingeniería Daño a distancia Más 25 Un poco a un pequeñín que dispara lentamente Proyectiles eléctricos Sí, y esto, vamos a pillar esos dos ¿Qué es eso? Son momias Hay que ponerse aquí que este es el huequito donde Lo que vamos a disparar Que se han generado las torretas Ay Ay, como aguantan Como aguantan Buah, no puede aguantar Hostia, como me pegan Menos mal de la velocidad Dios, no sé cómo he sobrevivido a eso Eh, mono Sí, claro Daño a distancia, ¿no? Oh, una torreta Sí, vamos, otra torreta A ver, repite Hostia Eh, 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 una llave inglesa Tocha Nooo Si te daño Ingeniería No me lo puedo creer Eh, no puedo No puedo reciclar algo aquí Es que me van a reventar Es que me van a reventar Sin un Bueno, iba a decir Sin una torreta Pero Vamos a bloquear esto Hostia, qué EFE, tío Qué EFE No, no he calculado Bueno, tenemos Hemos cambiado la llave inglesa Esa O sea, una torreta por otra ¿No? Efectivamente Uh, he estado a punto de darme Vale, vale Aquí Está bien consaccionado No, no, no Soy idiota Me he ido No, no, no Come, come No Más doce de daño Podemos comprar No se había guardado Aquí Vale, tenemos para comprar un lanz No, pero no podemos comprar un lanzallamas Porque no tenemos Ah, pero puedo unir esto Puedo combinar esto Y tenemos dos lanzallamas Sí, 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 sí Me gusta PS máximo Más 5% de enemigos Hostia Más enemigos Pero claro Son enemigos fuertes O enemigos débiles Porque esos enemigos débiles Dan más ¿No? Claro Son más 5 5 de daño Tenemos 32 de daño Bueno, no Voy a ir sin eso Pero igual Son enemigos tochos Y es un problema Buah, doble el lanzallamas ¿Qué es esto? Dios, Dios, Dios Qué daño Vale, si no se acercan Esto no Uy, qué es eso Pero un... Un bicho grande con armadura No Tres de vida No, 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 no Joder, no Joder, no Oh, Dios, cómo he sobrevivido, tío Más 3 de daño Repetimos igual Nada Más 3 de daño Distancia Ojos alienígenas Disparas 6 ojos alienígenas Que causan Sí, sí, sí Dámelo Misil Menos 6 de velocidad de ataque ¿Cuánta velocidad de ataque tenemos? Tenemos 15 Y hace más 10 de daño No Creo que no A ver, repetir Mira, podemos pillar este Lo tenemos por 2 La pistólica Este es un fusil Este es un poco menos Quiero decir 11 de daño Creo que Si me compro este mejor, ¿no? Vale, vamos con doble llave ingresa Tengo 5 torretas 5 torretis Tenemos 2 lanzallamas Una pistola esta Que te... Que te da regeneración de vida A nivel 4 ¿Qué es eso? Un señor mutante Un mutante aquí Un sitio mutante Vale, bien Estamos un señor prometido De las torretas Si no, no, no Tengo uno con mucha vida Tú no, no, no alentPS vale subido al nivel ya sabes lo que hemos llevado antes de subir ganancia de experiencia dios 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 de montos enemigos vale vale más siete daño menos dos de vida Bueno Más 45 de alcance Que susto Boca rota Más vida, menos regeneración Aparecen más árboles Pistola láser Pistola láser 85 de daño Que si esto obtienes 35% más materiales al reciclar objetos Si La roca Pero la roca Uy, tenemos aquí la estatua esta Tamaño de explosión Más 25% de tamaño de explosión Vamos a bloquear esto también Torreta médica Vamos a bloquearla Ah no, la torreta médica la podemos desbloquear ¿Qué es esto? Que llevo la cabeza Vale, vale, vale Nos curamos además Estamos rotísimos Un ventilador de torreta Ah, ah, ah Cúrame Cúrame Me queda un poquito pensado Que no llegaría Sí que llena No Verdad, verdad Se me había olvidado Puesto que se generaban más árboles ¡Hostia! Déjame pasar, déjame pasar No No Ay 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 Dios mío Se está jodeando Uy Madreta sea, madreta sea Dispara Vale Creo que ¿Pero que Vamos a controlado? Bien Bien, bien Tanque de combustible Daño cuerpo a cuerpo Menos uno de daño a distancia No, lo vamos a reciclar Donación de sangre, más cuarenta, recolección Recibes uno de daño por segundo No, lo siento, recicla Más doce de daño, directo Más doce de daño, directo Esto y esto ¡Eh! Pistola médica Nivel cuatro No me lo puedo creer, ni no lo he visto Soy bobo Bloqueamos este Y en la siguiente La gradeamos Ey, 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 ese estaba excitado Creo Estaba como rojo, ¿no? No, 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 no Tiene un prebordero No sé, creo que está como más fuerte Juan, como es un golpe Me rellena ¿Eso? Que está quemado, soy bobo Yo creo que estoy quemado Ah, ah, ah Corre, corre, corre Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 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 no Come, come, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hemos perdido Bueno, hemos progresado Hemos conseguido el monigote Este, el brotado mutante El ingeniero El versátil Y el explorador Bueno, hemos sacado bastante cantidad De... Hemos probado Me gusta bastante, eh Lo del modo torreta Mola Lo que pasa es que no veo que hace mucho daño Igual Es porque no he hecho bien la buit La velocidad de ataque Yo creo que O sea, iba bien Pero el daño No acababa de... Llegaban Antes de que Antes de que Les matara Algunos llegaban Igual Podría ser por la velocidad de ataque Que no disparaba Lo suficientemente rápido El daño si lo tenía Quizá Bueno Podemos intentarlo de nuevo Sin ningún problema Así que bueno Espero que os haya gustado Esta primera partidita Ya sabéis Si os ha gustado Like Suscribiros Si queréis ver Más contenido De este Hemos aguantado 16 oleadas Para ser la primera partida Yo creo que bien Así que Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo